El alcalde de Fuenlabrada, alcalde presidente del Ayuntamiento de Fuenlabrada, don Francisco Javier Ayala, para quien les pide un aplauso nos va a dirigir unas palabras a continuación. Bien, pues muy buenos días. La verdad es que hoy es un día de bastantes nervios. Decía antes Pilar que estamos todos deseando de quién van a ser los agraciados de estos premios y todos estamos con esta inquietud. Yo quiero empezar mis palabras dando agradecimientos. En nombre del Ayuntamiento de Fuenlabrada, pues agradeceros a todos los que estáis aquí, por supuesto, pero fundamentalmente a las organizaciones empresariales, a los sindicatos que habéis querido acompañarnos en este día tan importante y, como no, al personal del CIFE, al propio personal del Ayuntamiento que ha hecho posible este acto. No puede pasar desapercibido también las caras de nervios y las caras de tensión de los participantes en cuanto a los emprendedores se refiere. Yo quisiera destacar, antes de dar paso a lo importante de hoy, la apuesta que hay por parte del Ayuntamiento, por parte del equipo de Gobierno, con respecto a las nuevas iniciativas. Estamos en un momento en el que, sabéis, lo sabéis bien los que veo caras de aquí de hace muchos años en Fuenlabrada, sabéis que en Fuenlabrada nadie nos ha regalado nada. Hemos tenido que trabajar muy fuertemente para dejar, yo voy a recordar la época en la que decían que Fuenlabrada era una ciudad dormitorio, ¿no? Yo creo que lo importante es que fuimos capaces de transformar esa realidad, fuimos capaces de ver a través de los distintos equipos de gobierno la transformación, era fundamental e imprescindible la creación de polígonos industriales, la creación de nuevas empresas y hoy, en un momento actual como el que vivimos, es fundamental la mano y el esfuerzo que hacéis los emprendedores. En definitiva, las personas que arriesgáis vuestro capital, arriesgáis, ponéis encima de la mesa vuestras iniciativas, fundamentalmente para crear riqueza y para crear y activar la economía de un municipio. Quiero que sepáis que llevo poco en el cargo, escasamente cuatro meses, y quiero revalidar mi compromiso con este colectivo, con el colectivo de emprendedores de la ciudad, en la medida en que entiendo y tengo clarísimo que las líneas tienen que ir por ahí, tenemos que generar, vuelvo a repetir, sabiendo que nadie nos ha regalado nada, pues tenemos que generar y ser capaces de generar el ambiente propicio para que se desarrollen nuevas empresas y nuevas ideas en nuestra ciudad. Pero yo quería también, tanto es así mi compromiso, que una de las primeras medidas, yo recuerdo cuando al principio de mi mandato, vuelvo a repetir, hace tres meses, pues un nuevo emprendedor y agraciado del premio del año pasado, pues se puso en contacto conmigo, Adrián, estoy hablando de Adrián, se puso en contacto conmigo y le dije, mira, lo mejor que podemos hacer es ir a tu empresa, ir a conocer Publipren, me cuentas tus inquietudes y eso fue lo que hicimos, ¿no? O sea que una de mis primeras medidas como alcalde fue visitar a Publipren, visitar a Adrián y que de primera mano me contara cuáles eran sus necesidades y sus inquietudes. Y en ese camino es en el que queremos seguir trabajando y esta es una iniciativa muy importante, ¿no? El Fonlaborada Dinámica es una iniciativa en la que en definitiva lo que hacemos desde los poderes públicos es poner recursos, ¿no? Es un premio que en definitiva lo que viene a resaltar es a incentivar la creatividad, a incentivar el esfuerzo que desarrolláis para llevar a cabo vuestra actividad como empresarios y como nuevos emprendedores. En esa dirección se ha creado, es verdad que tiene su parte, como cualquier premio, su parte de competitividad, pero en esto nos vamos a seguir esforzando. Quiero remarcar que es el… sé que está mal hablar de dinero, pero son los premios con mayor cuantía a nivel de la Comunidad de Madrid. Entonces es importantísimo para una ciudad como la nuestra porque marca clarísimamente el camino en el que queremos desarrollar. Yo no voy a extenderme mucho más, simplemente deciros que reiterar mi compromiso y el compromiso del equipo de gobierno que presido con los nuevos emprendedores, con las nuevas actividades que se van a generar en la ciudad y deciros y remarcar también que el futuro de un organismo como el CIFE, sabéis que es el organismo dedicado a todas las políticas de empleo, es un organismo que en el próximo año se va a ver impulsado con nuevas actividades, nuevas… nos hemos modernizado una vez más, lo hemos hecho siempre adaptándonos al mercado laboral y a las necesidades del momento y esto lo vamos a contemplar en breve porque tengo aquí al concejal de empleo, lo vamos a ver con nuevas instalaciones que van a estar al servicio de los emprendedores y de las personas que montan empresas como puede ser el coworking o la incubadora de empresas. En definitiva, nos vamos a poner a la vanguardia, ya estamos, pero vamos a hacer un paso más para estar a la vanguardia no solamente con las nuevas instalaciones sino también con los precios competitivos que siempre me lo dice el concejal y creo que también hay que remarcarlo, que vamos a ser de los precios más competitivos a nivel de la Comunidad de Madrid. Finalizo y creo que ya va siendo hora de conocer a los agraciados, pero bueno, esto de mantener la tensión tampoco viene mal. Para deciros que contéis con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, lo hacemos no solamente con las pequeñas empresas, lo hacemos también con las grandes empresas, por aquí veo no viejos o viejas conocidas, pero sí que con personas que llevan mucha trayectoria y muy importante a lo largo del tiempo en nuestra ciudad y que ya apostaron en su momento por una ciudad como Fuenlabrada, a los cuales también les quiero agradecer esas decisiones. Así que por mi parte nada más, yo creo que en esto de los premios siempre se suele decir que gane el mejor, pues espero que al menos el que gane el premio nos sorprenda con su iniciativa, nos sorprenda con el trabajo que desarrolla. Así que por mi parte nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias alcalde por esas palabras. Yo pediría al concejal de formación y empleo, a don Francisco Paloma, que subiera también aquí al escenario para la entrega de menciones y de premios que vamos a tener a continuación. Bueno, recuerdo que ahora lo que se van a entregar son menciones a las buenas prácticas de las empresas. Después se entregará el sello de calidad Empresa Amiga de la Familia, que es la primera edición. Y por último, el colofón de la jornada será la entrega de los premios al emprendimiento. Así que vamos a proceder ahora a la entrega de menciones de buenas prácticas. Este reconocimiento a las buenas prácticas van a ser en igualdad y conciliación, van a ser también en diversidad funcional y para empresas saludables. Se quiere reconocer a las iniciativas empresariales de Fuenlabrada que se hayan distinguido en buenas prácticas en los siguientes campos. Igualdad y conciliación. El desarrollo de estrategias de conciliación en las empresas contribuye sobre todo a que sus participantes puedan formar parte de igualdad, en igualdad de condiciones en todos los procesos de la entidad, convirtiéndose en una fortaleza en el camino a la excelencia empresarial. La empresa que hoy se va a distinguir con esta mención tiene una trayectoria de más de 25 años de registro de empresa según la norma ISO 9002 otorgado por AENOR, donde están definidas estas medidas de conciliación tan importantes hoy en día, por cierto. Esta empresa es Rogusa. Pedimos, por favor, que suba a recoger la distinción. Don Gervasio Gutiérrez Gutiérrez, propietario de Rogusa. Un aplauso. Algo que he aprendido en la charla de hoy es que hay que comunicar y comunicar correctamente. Muchísimas gracias. Gracias al ayuntamiento por este compromiso. Gracias al señor alcalde, al concejal. Algo que quiero contar es que es Rogusa. Rogusa es una empresa que lleva más de 40 años, exactamente 48 años en el mercado. Empezamos en el polígono Cobocalleja, seguimos en el polígono Cobocalleja a día de hoy. Deciros a los emprendedores que soy segunda generación, ¿vale? Él es la primera generación y fue un gran emprendedor. Y que emprendedor no tenéis que dejar de serlo. No solo porque lo marca el mercado, sino porque el día a día creo que lo más bonito es ir aprendiendo de las experiencias y el continuar y continuar. Es lo que te hace al final, como a nosotros, a día de hoy líderes en el mercado nacional en callos en refrigerado. Somos fabricantes de productos para alimentación y hostelería y a día de hoy estamos en nacional. Y este año empezamos lo internacional. Es un granito de arena cada día. Es lo que hace al final esa gran montaña. El que estemos hoy aquí recibiendo este premio. Muchísimas gracias. Enhorabuena a los premiados. La persona que han escuchado es Nuria Gutiérrez, la hija del propietario de la empresa. Gracias. Vamos ahora con la mención a la diversidad funcional. Contribuir a que cada persona con discapacidad intelectual y su familia puedan desarrollar su proyecto de vida, así como promover la inclusión como ciudadano de pleno derecho, contribuyendo a la creación de una sociedad más justa y solidaria, es la misión del Grupo AMAS, al que este año vamos a reconocer, se va a reconocer en el CIFE, por la buena práctica en el campo de la diversidad funcional. Va a subir a recoger la distinción don Felipe Talavera, presidente de Aspandi. Un aplauso, por favor. Bueno, buenos días. Es un orgullo este reconocimiento. El Grupo AMAS tiene como misión apoyar a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias, para que puedan tener una vida acorde a los indicadores de calidad de vida de su entorno. Y hacemos, a través de siete valores, entre los que está la innovación transformadora, que para nosotros significa la mejora continua, pero exige evidencias y resultados significativos en la vida de la gente. Que el Ayuntamiento de Fuenlabrada haya encontrado este valor en nuestro trabajo es un estímulo y un aliciente para poner aún más empeño en seguir trabajando. Las personas que estamos cercanas a la discapacidad, día a día, nos damos cuenta de las grandes capacidades que tienen estas personas. Vosotros me veréis ahora mismo y vosotros no sabéis si yo tengo una discapacidad. Pues ahora sí la tengo y ahora ya no la tengo. Quiero decir que si hace 25 años no me hubiesen dado este pequeño apoyo, pues seguramente yo no hubiese podido trabajar más de 40 años como he trabajado, ¿no? Y la sociedad me hubiese dado una pequeña pensión, me hubiese buscado un espacio donde matar mi tiempo y, sin embargo, con este pequeño apoyo, pues he podido contribuir a la sociedad con mi trabajo, con mis cotizaciones y quiero decir que el mundo de la discapacidad es un mundo desconocido para mucha gente y que hay un montón de personas que podrían contribuir a la sociedad en vez de darle una pensión y buscarle un espacio, darle un pequeño apoyo, a lo mejor este o un poquito más, y nos podíamos aprovechar de ese gran potencial que tenemos ahí. Por eso os invito a los emprendedores, a los empresarios, a las autoridades a que exploréis y con pequeños apoyos os asombraríais de la gente, las capacidades que hay en el mundo de la discapacidad. Personalmente, como fue el labreño, miembro del patronato del Grupo AMAS y presidente de Aspandi, que forma parte de este grupo desde el 1 de enero, es un orgullo haber sido su representante. Gracias, alcalde. Creo que falta la fotografía. La fotografía, si es tan amable de volver a subir, así hacemos la foto y se la llevan luego de recuerdo, que siempre gusta. Estupendo, muchas gracias. Son los nervios, esto es normal. Bueno, vamos ahora con la mención a empresas saludables, un entorno de trabajo saludable, es aquel en el que se desarrollan políticas dirigidas a la promoción y a la protección de la seguridad, la salud, el bienestar de los trabajadores, desde una perspectiva global y que, por lo tanto, va más allá del espacio físico de trabajo. Las empresas saludables están comprometidas con la mejora del bienestar de la persona que las conforman como medio para su propia sostenibilidad. Este año recibe la mención de buena práctica a empresa saludable, International Paper, líder mundial en la fabricación de papel. Sube a recoger la distinción Dolangelo Teixeira Jr., director general de International Paper. Un aplauso. Buenos días. Mi nombre es Angelo. Yo soy brasileño, entonces, perdóname mi español muy malo, pero voy a intentar aquí comunicar un poco. Quiero agradecer, primeramente, al Arcaide, don Javier Ayala por esta premiación. Claro que para nosotros, seguridad es un valor, seguridad es una cosa que llevamos en nuestras venas. Y para nosotros, no hay nada más importante que nuestros empleados y colaboradores leigan sus casas al final del día sanos y salvos. Tenemos siempre aquí el estilo IP, el estilo International Paper, que hablamos, que es hacer las cosas correctas de la manera correcta, por los motivos correctos, siempre, siempre. Ese es el estilo IP de trabajar. Entonces, agradezco nuevamente. Estamos aquí en Fuenlabrada en los últimos dos años. Agradezco al Departamento de Urbanismo, Medio Ambiente, por todo su apoyo y colaboración. Y, nuevamente, al señor Arcaide, don Javier. Muchas gracias. Muchas gracias. En esta edición estamos de estreno, se lo comentaba antes. Estrenamos la primera convocatoria del sello de calidad Empresa Amiga de la Familia, con el objetivo de fomentar e impulsar medidas por parte de las empresas que mejoran la conciliación familiar de los trabajadores. Las empresas que han conseguido el sello de calidad Empresa Amiga de la Familia lo hacen en dos categorías. Categoría PYME, Repapubli SL. Recoge la distinción don Julián Palencia y doña Susana San Nicolás. Un aplauso. Así, con naturalidad, claro que sí, no pasa nada. Más premiados, London Education Center SL. Es otro de los que recibe este sello de calidad y sube a recoger el sello Doña Hanna Luis Barnicote. Un aplauso para ella. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por este premio. Si en nuestra empresa algo es importante son las personas porque en una empresa de formación el tú a tú es imprescindible. Estoy muy contenta y un poquito nerviosa por el premio y querer agradecer al Ayuntamiento de Fue Labrada por él. Gracias. Gracias, enhorabuena. La siguiente distinción es para la Asociación para el Desarrollo de la Formación y el Emprendimiento. Recoge en la distinción doña Consoli Sánchez Hernado y don Miguel Ángel Álvarez Campos. Un aplauso. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias al Ayuntamiento. Muchísimas gracias al CIFE. Nosotros somos también un centro de formación. Estamos aquí en Fue Labrada. Trabajamos con personas desempleadas de la Comunidad de Madrid y recibir este tipo de premio es muy importante porque el hecho de que la gente trabaje a gusto contigo es fundamental porque el mayor capital de cualquier entidad, al fin y al cabo, son las personas. Pues nada, muchísimas gracias. Y también reivindicar que se puede emprender desde la economía social, que no lo hemos dicho mucho. Nosotros somos una asociación. Podemos emprender desde ese ámbito, sociedades laborales, cooperativas, y os animo a hacerlo porque no solamente existe la fórmula de las ESL y os animo a conocerlo. Muchas gracias a todos. Bueno, esto son cosas del directo, ¿eh? O sea, que pasa como en los medios de comunicación, pero como decía ella, el sello lo tendrán en su poder, desde luego que siempre. Bueno, vamos ahora con otro sello de calidad que se distingue hoy en esta jornada, fue en la brada dinámica, es para Sánchez y Lozano Consulting SL. Recoge el sello Don Diego Lozano Fernández. Un aplauso. Bueno, la verdad es que se han dicho muchas cosas. Ayer leía una noticia en prensa, que me llamó mucho la atención, ¿vale?, que decía que el segundo factor que eligen los trabajadores en este país para elegir una empresa u otra son las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar. Perdonadme que estoy un poco nervioso. Ese hecho, unido al hecho de que casi el 95% del tejido industrial en este país son empresas de menos de 10 trabajadores, a colación de lo que decía ella, tiene mucha importancia, porque es un hecho que yo creo que tenemos que saber explotar. Tenemos que diferenciarnos frente a la gran empresa precisamente por estas políticas de conciliación, ¿vale? Entonces, os animo a todos los que estáis aquí, ¿vale?, precisamente a eso, a explotar ese hecho diferencial, ¿vale? Agradecer al Ayuntamiento de Fuenlabrada y a la Asociación Clancalo, que sin ellos no estaríamos aquí, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora con el sello de calidad empresa amiga de la familia, en categoría gran empresa. Se lo concedemos en primer lugar a Valeo Iluminación. Recoge el sello don Manuel Iglesias. Un aplauso. Bueno, agradecer al CIFE y al Ayuntamiento este reconocimiento y, bueno, comentar desde Valeo. Seguimos trabajando por la conciliación y por la igualdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena también. Ahora, este reconocimiento con el sello de calidad está dirigido a la Fundación Amás Social. Sube a recoger el sello don Ismael Carrillo Cosano. Un aplauso. Bueno, hemos subido dos veces, dos personas dos veces. La verdad que ha sido llegar a Fuenlabrada de la mano de Aspandi y nos hemos sentido, pues, como nuestra casa. Seguramente mejor que en otro sitio donde llevábamos más tiempo, ¿no? Nuestra fundación, Grupo Amás, lleva 40 años trabajando en la zona sur. Leganés, Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada. Y hay que reconocer el trabajo de este Ayuntamiento por facilitar las cosas. Lo han dicho antes otros que han precedido en el uso de la palabra. Ahora, como comprenderéis, una fundación como la nuestra que se dedica a prestar apoyos a las personas y lo hace a través de personas, tiene que cuidar de esas personas. Es como el empresario que se dedica a la repografía o se dedica al papel, tiene que cuidar sus máquinas. También son las personas que están con las máquinas, pero nosotros es que no hay máquinas, hay personas. Y la persona cuando llega al trabajo viene cargada de muchas cosas, ¿no? Entre ellas su familia, que todos decimos en las encuestas que la familia para cada uno de nosotros es lo más importante. Si es lo más importante, es a lo que más queremos cuidar. El hecho de tener detalles con esos trabajadores que se dejan la piel por hacer bien su trabajo, pues, cuando tiene una incidencia personal, familiar, o quiere compartir un momento de felicidad con su hijo, o que le acaban de graduar, o cosas de ese tipo, yo creo que es ahí donde tenemos que prestar ese pequeño apoyo, porque ese apoyo viene multiplicado luego en valor, en dedicación, en esfuerzo y en mejora continua. Por lo tanto, esto es un reconocimiento a algo que hacemos de mil amores, pero que está bien que públicamente todos nos reconozcamos esto, porque al final es una medida que tiene que extenderse y llegar al momento en que se extienda de carácter general, porque es la única manera de que este país, en algún momento, podamos remontar la curva de la natalidad, haciendo posible que la gente pueda tener hijos, porque los necesitamos luego para que construyan el país. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y vamos ahora con el sello de calidad empresa amiga de la familia, en esta categoría gran empresa. También lo recibe hoy Asepello. Recoge la distinción don Ángel Ureña Eras. Un aplauso, un aplauso. Bueno, muy buenos días a todos. Yo me voy a traer de la chuleta, porque creo que el reconocimiento merece la pena unos minutos. En primer lugar, quisiera agradecer al Ayuntamiento y al CICE, evidentemente, este reconocimiento y sello de calidad que nos concede a la mutua Asepello, como empresa amiga de las familias, de nuestro municipio. Es un placer y un privilegio para mí, en representación de Asepello, recoger esta distinción, que nos otorgáis en primera convocatoria, realmente. Como otros muchos proyectos que se desarrolla en el CICE, se trata de excelentes iniciativas, con objetivos de impulsar buenas prácticas, compartir experiencias reales que inspiran a emprendedores, que comienzan y al resto del ejido empresarial de la localidad de Fuenlabrada. Nosotros, como Asepello, somos conocedores que promover la igualdad y la conciliación de la vida familiar y personal en las organizaciones proporciona beneficios comunes para todos. En nuestro caso, las medidas de conciliación se recogen en un convenio propio y también elaboramos un documento concreto que se llama Plan de Igualdad Monalisa. El nombre yo creo que es muy bonito. Se trata de un documento aceptado, respetado por todos y lo más importante es que se cumple todo lo que se contiene. La percepción de las personas que convivimos laboralmente en las organizaciones con condiciones de trabajo favorables es muy valorada por nosotros. Las personas somos más felices, somos más productivos, somos más comprometidos, estamos más implicados y, por tanto, reviertos beneficiamente en los profesionales que lo convoconemos y, evidentemente, también en la propia empresa. Espero que las siguientes ediciones, como ejemplo para contagiar y animar a adoptar estas medidas en materia de igualdad, se puedan seguir calabonando año a año y que, evidentemente, podamos sentirnos orgullosos de tener muchas empresas que concilian la vida laboral con la personal y de la familia. Y, bueno, sin extenderme más, dar toda la buena a todos los premiados, evidentemente. Desear mucha suerte y, bueno, pues al Ayuntamiento de Fuenlabrada de nuevo, a Javier, a Paco, a Magdalena y que, bueno, el haber hecho un hueco en este día, para vosotros también, vuestra presencia en vuestras agendas, creo que merece la pena porque este tipo de eventos son muy interesantes y, sobre todo, conciliar también. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena a todos. Ahora, en un momento, vamos con los premios al emprendimiento, pero antes me gustaría reservar un huequecito para hacer dos fotos de familia, porque ya saben ustedes que esto de las fotografías, cuando nos dan un premio, un reconocimiento, luego nos gusta conservarlas, tenerlas en casa, enseñarlas a la familia. Así que voy a pedir a los premiados en las menciones de buenas prácticas, por favor, que suban aquella parte del escenario y que se hagan una foto de familia a todos con el alcalde y con el concejal del Ayuntamiento Fuenlabreño, para ese recuerdo que, como digo, siempre nos gusta. Si son tan amables, vayan subiendo por allí los premiados con las menciones por buenas prácticas y después haremos otra foto de familia con aquellos que han sido premiados en la calidad de empresa amiga de la familia. Estupendo, muchas gracias. Muchas gracias y volvemos a reiterar la enhorabuena para todos ellos, para todas ellas, que al fin y al cabo son gente, como nos han venido contando, que han apostado por diferentes negocios en diferentes ámbitos y que están ahí batiéndose el cobre para que salgan adelante. El colofón de esta jornada, como ya saben ustedes, lo pone la entrega de los Premios al Emprendimiento. Unos premios dotados con un valor total de 18.000 euros, que muestran el esfuerzo del Ayuntamiento Fuenlabreño para fomentar y para impulsar el tejido empresarial de esta ciudad. En esta edición queremos destacar la gran calidad de los proyectos presentados, así como el esfuerzo y también la valentía de todos los emprendedores participantes en este cuarto certamen Premios al Emprendimiento. Si me lo permiten, vamos a darle un aplauso a todos los que han participado, que se lo merecen. Se lo merecen, sean premiados o no, ese aplauso desde luego que es para ellos. Vamos a comenzar con el tercer premio, el tercer premio dotado con 3.000 euros. Es para un joven emprendedor que se caracteriza por su creatividad, porque ha incorporado al comercio tradicional de proximidad las nuevas tecnologías y también diferentes canales de distribución. Está aprovechando su tienda como lanzadera de otros proyectos, marcas y productos que comercializa online. Está abriendo nuevas líneas de negocio y ha desarrollado una aplicación con el fin de que el cliente pueda elegir el producto más adecuado a sus necesidades. Se esfuerza y trabaja porque ese pequeño comercio tan necesario en nuestra ciudad sigue adelante. El emprendedor del que les hablo es Urco Uliondo Muñoz y su tienda es Tu Colchón, especialistas en tu descanso. Un aplauso. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, gracias al ayuntamiento, gracias a todo el mundo. Es de verdad una cosa muy importante este reconocimiento, pues al final pone el broche a mucho esfuerzo y muchos años de trayectoria. Gracias de verdad a todos. Enhorabuena, enhorabuena Urco. El segundo premio dotado con 5.000 euros es para una empresa que pone de manifiesto la innovación y el talento que se está gestando en esta ciudad, en Fuenlabrada. Cuenta la empresa con dos líneas de negocio, servicios aéreos mediante drones y también consultoría informática. Ambos, como saben ustedes, son sectores emergentes. Es además una empresa comprometida con el medio ambiente y generadora de cuatro puestos de trabajo de alta cualificación. Esta empresa es Soluciones Tecnológicas y Audiovisuales SL. Sus promotores son David Aranda Caballero, Santiago Aranda Caballero y Jorge Tejada Rodríguez. Un aplauso para ellos. Buenos días, gracias por haber venido. Y en primer lugar, agradecer al CIFE, al Ayuntamiento de Fuenlabrada, a nuestro excelentísimo alcalde Javier Ayala. Y esperamos que el premio sirva para impulsar las nuevas tecnologías como son los drones y la informática, que no solo son el futuro, sino que ya son el presente. Muchas gracias. Gracias y enhorabuena a los tres, aunque han subido dos hoy, pero son tres. Bueno, y ya vamos con el primer premio, que está dotado con 10.000 euros. Este año es para la empresa de una joven emprendedora que en apenas dos años ha conseguido posicionarse en un ámbito tan importante como es la atención a los colectivos con necesidades especiales. Destaca el servicio de atención domiciliaria y el alto grado de responsabilidad social al colaborar con distintas entidades, como por ejemplo el Centro de Salud del Barrio de Loranca, con la unidad del proyecto Te Ayudamos, del Hospital de Fuenlabrada, el programa Amitea, del Hospital Gregorio Marañón. También colabora en la coordinación escolar con servicios de la dirección del Área Territorial de Educación Sur, con asociaciones de la ciudad como Mente Azul y con las fuerzas de seguridad y asistencia al ciudadano, como son la policía local y los bomberos de Fuenlabrada. Además, tiene un fuerte compromiso con la protección de la salud. Se trata de una empresa que promueve el desarrollo local de Fuenlabrada haciendo posible la creación de cuatro puestos de trabajo, uno directo y tres indirectos. Sin más dilación, porque creo que todos estamos deseando de conocer el nombre, el ganador del cuarto certamen Premios al Emprendimiento es Psicoeduc, al frente de la cual, de esta empresa, se encuentra Miriam Sánchez Hermosilla Vallejo. Un aplauso para ella. Bueno, no sé si voy a poder hablar. Bueno, ¿qué os voy a decir? Que yo estaba diciendo a Martina que se esperase un poquito para que me diese tiempo a hacer el proyecto y poder estar hoy aquí, pero esto no me lo esperaba. Entonces, bueno, ¿de dónde nacemos? Pues nacemos de la ilusión de ayudar a la inclusión, de trabajar desde la empatía, de ayudar a nuestras familias, a los niños y a las personas que tienen necesidades especiales y diversidad funcional. ¿Y hacia qué camino vamos? Pues hacia el de romper las barreras, poder luchar por la inclusión y con este premio ya os digo que esto va a ir mucho más hacia arriba y que es posible ayudar a toda la sociedad en general. Muchas gracias porque estoy súper emocionada. Yo os pediría que nos marcharais, ¿eh? Porque no os marchéis, no lo digo sobre todo porque Martina si no va a decir esto es un trajín, o sea, ahora subimos, ahora bajamos. Martina que ha venido con un premio debajo del brazojo, ¿eh? Así que enhorabuena, enhorabuena para la ganadora y estamos ya en la recta final. Así que voy a pedir dos fotos más, ¿eh? Una, los tres premiados, las tres empresas premiadas. Hoy, por favor, que suban y hacemos una foto de familia. La hacemos también en aquel lado porque hay más espacio y la foto sale mejor para que no salga la tril, que luego queda muy feo. Hacemos la foto de familia con los tres premiados y después haremos la última foto con todos los que hayan recibido alguna distinción para que sea la foto, es así de familia, total. Bueno, la verdad es que hoy se ha reconocido y han tenido los tres premios que hemos dicho, pero realmente se ha reconocido a todos aquellos que en el vídeo veíamos han participado en este certamen con unos trabajos espléndidos. Bueno, estupendo. No sé si a alguien les ha fotografiado tanto como hoy, pero por favor, todos los premiados, todos los que han tenido alguna mención, el sello de calidad, que suban arriba y se hagan ya la foto definitiva de esta jornada, fue la verdad, dinámica. Esto ya es la recta final y son cosas que luego, como decía antes, pues nos gusta tener en casa, en el negocio y demás. Gracias. Recordamos que estamos dentro de la cuarta edición del certamen Premios al Emprendimiento, un certamen en el que este año se han dado las menciones a las buenas prácticas, a diferentes empresas, pero también hemos inaugurado una nueva sección, como ha sido el sello de calidad para las empresas amigas de la familia, además de los tradicionales premios al emprendimiento, claro. Vamos con la foto, tiene que colocarse porque, claro, son bastantes. Y para salir todos y todas. Bueno, pues con esta última fotografía terminamos. Muchas gracias por haber estado aquí. Enhorabuena a los premiados y a los no premiados también. Mucha suerte a todos y hasta el año próximo.